¡Malditos, buenos días! ¿Cómo están? Nos estamos yendo un rato en busca de los artis de Jerusalén, nos han dicho que ellos son los autores de Cuerpo de Sirena. Bueno, vamos a ir con la ruta hasta Mariano Mergaz. ¡Malditos, buenos días! 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 ¡No sirven los árboles! Hola, Florías, estamos en una... registrando la forma de las Ordes. Estamos trabajando ya mucho tiempo, ya con una de ellas, más o menos. Y estoy muy agradable en este grupo, porque son muy... muy... ¿Cómo le podría decir? Es algo... una familia bien grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Zaya, teclaista del grupo Los Alpes de Jerusalén. Estoy contento de pertencer a este grupo. ¡Gracias! ¡Cuántos aplausos! ¡Gracias! ¡Qué bonito! Félix, bienvenido a Aires Andinos. Buenos días, muy buenos días a ustedes, por haber venido... por haber venido a este lugar tan hermoso que es Jerusalén. Somos músicos... a puro oído, nunca hemos tenido escuelas... Bueno, ¿a los cuantos años hacían música? En su línea, mi imagino, ya soñaban con hacer música, ¿sí? Sí, nos hemos iniciado así, pero siempre ha habido otros grupos que nos bajaban, porque nosotros no sabíamos de música. No quería que nos lo metiéramos. ¿Tú recuerdas el primer tema que quizá cantaste? ¿La primera vez? Sí... ¿Qué tema? Baila con los Alpes. A ver, ¿cómo más amable? ¿Te acuerdas la letra? Sí... A ver, cántalos un pedacito. Ustedes, lindas chiquillas, son el motivo de esta canción Ustedes son tan bonitas y les dedico de corazón Baila chiquilla linda que yo les canto, les doy mi amor Baila chiquilla linda que yo les canto, les doy mi amor Acá en el barrio, ¿cómo lo toman? ¿Cómo la gente...? Acá hay gente que apoya y hay gente que no apoya. O sea, siempre en el barrio, ¿no? Nunca nos... Somos bien recibidos. Pero nosotros somos humildes y seguimos adelante, ¿no? Con la gente humilde que nos sigue y... Pero hay gente que también los quiere, ¿ah? Sí, hay grandes ingenieros acá, hay mucha gente. Gracias. Bueno, ¿qué le puedes decir a toda la gente que está viendo el programa este gran especial de los Arpes? Que es un gusto a la linda gente que esté viendo a nivel Alequipa Es decir, les siempre gracias, ¿no? Que sigan apoyando a los Arpes de Jerusalén. Hay una canción que cantaste hace poquito, que es una clásica de Félix. Tomando por ella. A ver, a ver, a ver. Hay una partecita que le gusta. Cántame un pedazo. Yo a ella la amaba, más de eso se aprovechaba. Cuando yo trabajaba, con otro ella me engañó. Por eso estoy aquí. Tomando por su amor, por esa mujer. Maldita mala mujer. Mener. No, 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 no... Me agarcé. Ay, yo. Muchas gracias, de verdad. No, no, no... Si. Pueblos. ¡Aires Andinos del Perú! ¡Ey! 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 ¡Túmbale, túmbale, túmbale! ¡Eso! ¡Para Cuti! ¡Aires Andinos del Perú! ¡Para Cuti! ¡Túmbale, túmbale! ¡Por eso es mujer, maldita mujer! ¡Para Cuti! ¡Aires Andinos del Perú! 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 ¡Con sabor! ¡Gracias! ¡Somos los alpis! ¡Aires Andinos del Perú! ¡Túmbale! ¡Túmbale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchos éxitos! ¡Un gusto a ustedes por haber venido! ¡Gracias! 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 ¡Aires Andinos del Perú! ¡Gracias! 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 ¡Aires Andinos del Perú! ¡Aires Andinos del Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Los albis, siempre se pasamos, los albis, siempre se pasamos, los albis. Originales, incomparables, desde el corazón, de la gente, la inspiración profunda, la verdadera inspiración, con esa cumbia elegante, la cumbia con sabor. Ahí van hermanos, y la mano a arriba, a 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 la mano a arriba. ¡Eso! Señor Malfaza, promesas, la vigencia enamorada, pero decepcionada. Me preocupé mi vida, no estoy yo conmigo. ¡Aires Andinos del Perú! Y yo lo que te di, la rabia te llocando, aquí dentro de ti. Es porque no puedo ser tu, y me gusta la vida. No sé si acerder, no sé si acerder, no sé si acerder. No sé si acerder, 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 no sé si acerder. Para Aires Antinos del Perú En vivo, vivo, vivo Riberino, Rafael Nadero Aires Antinos del Perú Orden Perú, todo el Perú Eso Seba, Seba, Seba Seba pegando Rico Rami Con sabor ¿Cuántos años usted tuvo en los artes? Desde el inicio ya estábamos en el año 1990 Estamos con él Y como le digo, en el año 2008 nos separamos Te retornó en el año 2013 Y bueno, sigamos adelante ahora ¿Qué significa para usted Jerusalén? Bueno, es nuestro pueblo Lo que siempre es donde hemos nacido acá Y queremos siempre nuestro pueblo Y queremos sacar que Jerusalén Bueno, gracias a los artes Que salga adelante Que reconozca a toda la gente Que Jerusalén También tiene su pasión Que los ARBs Bueno, don Ángel Gracias por esa deferencia Que Dios lo bendiga Y que siga los éxitos Con los ARBs Con la agrupación que usted tiene Sí, sí Que siga adelante Y a mi hermano Que siga adelante Yo siempre lo voy a apoyar En todo lo que él quiera Yo estoy disponible Pero en todo lo que él sea adelante Y gracias a ustedes también Pedrines y amigos Que están acá presente Gracias a ustedes también Que esto se haya realizado Y ojalá pues Nos vemos Hasta la fin de la intervención Alguna anécdota Alguna vez Estuvimos en el ensayo Lo que pasaba Era que los chicos Estaban tan nerviosos Tan nerviosos Que no se la creían Que ellos Pertenecían al grupo Y decían Que hago acá No quiero Y a veces Hasta uno Se metían al baño A cada rato A cada rato Al baño Al baño Bueno, gracias Y éxitos Muchas gracias Coméntanos una anécdota Alguna vez Era de apagarse Mi teclado Cuando estoy tocando Y se desconecta Para estar cargando Otra vez esperando Una hora Bueno, anécdotas Cuántas anécdotas Una de las que recuerdes Muchas gracias Varias veces Que una estamos tocando Nos creímos del escenario Porque el escenario Se vino para abajo Pero la fiesta continuó Y sigamos tocando Eso fue hace ocho años Creo en su casa De Fernando Arby Anécdotas Que nos cuentes Muchas anécdotas Este... Fernando Arby, ¿no? Siempre en el ensayo Nos pide perfección Y queremos todos Nosotras Pero a veces Estamos ensayando Y el que se equivoca Que sé Una anécdotas Llegamos a Tach Una vez Con los espaldas Cuando bajamos Desde el ómnibus Venía Y subimos a la escena Y con seguridad Por todos lados Así llegamos a Tach Igual a Juliaca A Moqueo Igualito En Moqueo Nos encontramos Con personas De acá Yarequipa Que cuando nos viéramos Nos abrazaban Y lloraban Así delante De nosotros Porque Yarequipa Llegaba un grupo Un grupo Que con el tema Cuerpo de Chirena Se identificaba Fernando Ahora vamos a hablar De un tema Que quiere saber Mucha gente Los que gustan De la música Cuerpo de Chirena ¿Qué significa para ti? Lo voy a ser sincero El tema Cuerpo de Chirena No ha sido No era la idea Nunca pensamos Que el tema Iba a pegar Todos lo hicimos Con intención A juego No era nada Sacaba un día Un beneficio Nada Y grabamos Un CD Y ese material Gusto a la gente Grabamos Una segunda producción Pero no en sala Sino Así en ensayo Nada más Y la gente Venía a comprar Los irises Y me comentabas Y en la actualidad Están en Bolivia Argentina Chile Ecuador Y Colombia Están grabando Los temas ¿Cómo te inspiras En este tema Cuerpo de Chirena? Cuéntanos la verdad De la inspiración Que te llevó Para crear el tema Cuerpo de Chirena Estuve enamorado Estuve enamorado De una chica Estuve enamorado Tú sabes Que como es Enamorado De una chica A veces Le lleva flores Chocolates Yo como hacía música Quisiera enamorado Como un tema Y cuando lo escribí Mi hermano menor Le dijo A Félix Es que mi hermano Te escribí un tema Y es como lo digo Fue a jugar Nada más Le gustó a la chica Después le gustó A la gente Cuando se escuchó Por eso Es que lo grabamos Así fue Eso fue Inspirar en una dama Exactamente Y la letra ¿Nos la puedes Deletear la letra? Solo una noche No tuve Solo una noche Quiero tenerte Te busco un corazón Te encuentro ¿Por qué Te tuve una noche Solo una noche Te busco corazón Y no te encuentro ¿Por qué? Nunca más la volveré Hasta ahorita Nunca Nunca Tal vez ahora Tal vez no me dio importancia Mi nombre Mi persona Ella Porque yo le dije ¿Quién soy? Le canté el tema Pero Tal vez se olvidó No lo veo hasta ahorita Bueno De ahí continúa Hay otra parte De la letra Aún siento Mis manos Tocando tu piel Quiero Repite lo mismo Quiero tener Tu busco corazón No te encuentro Me parece Bueno hermano Te notamos que Cuando te hablamos Un poquito De cuerpo brasileño Te viene un poco De tristeza Melancolía Es parte de la vida Lo que hemos vivido De todas maneras Uno en esos tiempos Ya tenía una experiencia Buena o mala Cuando uno se enamora A veces pone triste Al mismo tiempo A leer Señoras y señores Para ti Perú En el escenario La noche Que tuve solo una noche Que tuve solo una noche Que tu quiero tener Tienes que tu Que tuve solo una noche Se enamoró Lo que nos enamoró Para las vidas apenas en Perú Para el veneno Para la cadena de Evo Para el colegio de Sirena Vamos a levantar las manos Pide manos arriba Pide manos arriba Pide manos arriba Sigue en el que cierre Sabor No olvidaré Esa noche fue inolvidable Regresa mi vida Aires antinos del Perú Siento mis manos Mis manos lo que no ocupé Quiero apuntar Me gusta por su hora de poder No les gusta los únicos sin comparables Originales Tennis y Mallorca Angelito Alpi Angel Zaya Marafil Chistofeta Rosalito Sergio Zaya Que les habla José Miguel Léix 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 El Amazonio del Señor Bernardo Bonacito Alpi Solo para ti Solo para ti Jólo para ti Los originales, los signos, los aires antinos del Perú, llevándole vida y llevándole amores. ¿Quién es el que tiene? Los selfies están de moda. ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que tiene? ¿Quién es el que tiene? Los originales, los aires antinos del Perú. ¿Quién es el que tiene? Los aires antinos del Perú. ¿Quién es el que tiene? Los aires antinos del Perú. ¿Quién es el que tiene? Los aires antinos del Perú. ¿Quién es el que tiene? Los aires antinos del Perú. Claro, está en Ardai como código 7869. Es mi código de asociado en Ardai. Bueno, ¿qué le puede decir a la gente que siga a los hermanos Arby aquí en Jerusalén y en toda la equipa del Sur de Perú? Quisiera que nos apoyen. ¿Qué nos acepten? No es fácil acá, por ejemplo, ahorita estar en el barrio. A veces no sé por qué nos tienen record o envidia, no sé. No es fácil, o sea, levantar ahorita. Queremos salir a otros lugares igualitos. Vamos a Cuno Norte igualito. A veces hablan mal de nosotros. Nos hacen quedar mal. Bueno, habrá que hacerles entender, ¿no? Que soy una agrupación que hace música, que gusta del pueblo para el pueblo. Fernando, yo te agradezco de todo corazón, hombre, de todo el equipo de producción que lo encabeza mi hermano Riverino Aedo, Quintiabla, el conductor de Aires Antinos del Perú, por habernos permitido, casi regalándonos toda esta mañana, música en vivo, se ha bailado. Bueno, le hemos pasado muy bonito. A usted, gracias, señor Rafael Aedo, en igual a su pura alma, aires antinos del Perú. Adiós. Porque seguimos conquistando los corazones, y la costa nacida en la selva, para los oídos antinos del Perú, la mejor, el mejor programa, y la mejor final, Rafael Aedo, los hermanos Aedo.